Le han hecho ahí una curita, madre mía. ¿Quién es tu novio? ¡Celo! ¡Pedro! El primer amor de Gisela. Gisela, ¿estás echando la bronca a Pedro? ¡No, no, 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 no! ¡Hello, riquiños! En el vlog de hoy, Gisela se enamora por primera vez en el Maginatura. ¿Queréis verlo? Pues vamos. Vamos a dejar nuestras maletas a nuestra nueva casa, os la enseñamos y nos vamos corriendo a las piscinas que estamos deseando disfrutar de las instalaciones. ¡Buenos días, Gisela! ¿Dónde estamos? ¡Ah, la piscina! ¡Mirad, riquiños! Ya estamos en el Maginatura y mirad que tenemos aquí al lado todos los animalillos que por la tarde vamos a ir ahí a verlos. Pero Gisela hoy quiere quedarse aquí en las piscinas. ¡Mirad, riquiños! ¡Mirad, riquiños! Ya tenemos accidentada. ¡Qué raro, ¿verdad? ¡Ah, no te vistes! Cállate el oficio Codazo debajo del agua Mirad como tiene el ojito mi niña A ver mi amor, déjame verte Déjame verte Le han hecho ahí una curita, madre mía Y ahora está toda enfadada Gisela ¿Quién es tu novio? Pedro Pedro es tu novio El primer amor de Gisela Chicos, miradlo ahí ¿Quieres mucho a Pedro Gisela? ¿Quieres mucho a tu novio? ¿Quieres mucho a tu novio pero te molan más las piscinas? ¡Puedo traer el cubo! ¡Mira, mira, mira! ¡Calló Gisela! ¡Le tiene miedo! Bueno, riquiños Nos trasladamos ¿A dónde vamos ahora, Noah? Vamos al parque acuático Vamos al parque acuático a tirarnos en todos los toboganes ¿A que sí, Gisela? ¡Sí! Por cierto Allá está mucho mejor ¿A que sí? Sí, sí Ya no le duele tanto su ojito Son gajes del oficio Andan en la piscina A tirarse, a revolcarse Y buceando Pues nada ¡Codazo! ¡Codazo al canto! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! Mientras buscamos a Pedro, a Leo, a Natalia y a Noa en las piscinas, ellos están disfrutando de todos los toboganes. Mientras buscamos a Noa, es que Noa estuvo en los toboganes, todo el rato en los pedazos de toboganes. Y ahora vamos a comer. ¿Qué os parece? ¿Tienes hambre, Ji? Ji no, Ji no quiere comer, Ji no quiere estar todo el día en los toboganes. Y después vamos a los pequeñitos de allí con Ji se. ¿Qué haces, Ji? ¿Quieres jugar con la pelotita? Pero ahora vamos a cenar. ¿Vale? Y después jugamos y nos vamos a tomar aquí algo en esta plaza tan chula y mirad qué bonita. Por cierto, estamos reventados. Yo tengo unas agujetas que digo yo, madre mía, ¿cómo es posible que tenga agujetas si no hice ejercicio? Bueno, a ver, estuvimos en las piscinas y todo eso, pero tengo unas agujetas que alucinas. Giselita estuvo durmiendo un mogollón de tiempo después porque está cansadita la pobre de tanto que bailó. ¿Verdad, Ji? ¿Que lo pasaste chachi piruli? Bueno, y ahora vamos a cenar, así que chicos, nos vemos ahora en el restaurante. Madre mía, no somos capaces de quitar a Giselita de aquí con la pelotita y no hay manera de encestarla. Dos mil años más tarde y no se ha metido la bola. ¡Bien, Gisel! ¡Bien! Y ahora se enfada, seguro, porque no hay más. No nos habéis esperado pa' cenar. Estaba todo rico, ¿no? Por eso no nos habéis esperado, ¿no? Hay de todo, ¿no? Pero vosotros, aunque haya de todo, siempre coméis. Bueno, Leo hoy está comiendo súper sano. Mira, ensaladita, tal, pero tú, tú y la fritanga y tú y la hamburguesa, hay pescado, hay de todo. A ver, está bien que comáis de eso, pero hay muchas cosas más que comer, chicos. Leo, Pedro igual. Ya no te quiero de novio de Gisela. Es tu novio, Pedro, Ji. ¿Sí? Mándale un besito, a ver. Pero quita el chupete. Mándale un besito a Pedro. ¡Oh, Pedro! ¡Qué ricura de nena! No me digas que no es una monada, mi niña. Pedro tiene una vergüenza. La cantidad de cosas sanas y ricas que hay, mirad. Y ellos siempre quieren, la verdad es que a los niños les encantan las hamburguesas y todo eso, y hay de todo, pero ellos eligen más bien ese tipo de cosas, sobre todo por la cena. Y nada, yo ahora voy a coger una ensaladita y cositas así ricas. Mirad la cantidad de ensaladas que hay de todo tipo, fiambres, y la verdad es que hay mucha variedad para comer súper sano. Mirad el plato que he cogido con ensaladita, pollito, pescadito, aquí un trocito de pizza. Y Giselita no quiere comer. ¡Sopa! Giselita, ¿quieres sopa? ¿No quieres sopa? ¿Tú también quieres sopa? No, no, no. Ay, 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 al fondo. ¿Quieres sopa, Ji? Nah, Giselita está hoy tan cansada que ni ganas de comer tiene. Buenas, hemos cenado y ahora hemos venido a quitar dinero, que no quería dinero para jugar en unas maquinitas que hay ahí de estas de juegos. Y mirad, Giselita ha dicho, quiero tumbarme en una hamaca de estas. Y dije yo, vale, dice, y estamos aquí en una hamaca de estas barinesas, tumbadas, qué maravilla, madre mía. Estamos cansadísimas. Y ella está viendo YouTube y yo aquí, pues contemplando la buena vida. Quema, mi amor, ¿qué vas a desayunar? ¿Con la cao y un huevo duro? ¿Que te encanta? Sí, quema, pero la dejamos enfiar aquí, ¿vale? Hola, hola, chicos. Tengo una pupa. Ah, ella tiene una pupa. Yo también, mira, tengo una pupa aquí. ¿Y tú, dónde tiene la pupa? Aquí. ¿Dónde? Sí, ella también está ahí, porque como su hermana tiene una y yo también tiene. Mira, a mí me está saliendo un molatón ahí por el ojo y todo. ¡Tú, tú, tú! Pero bueno, ¿hoy dónde vamos a ir? Vamos a ir al... Al... ¡Terra Natura! ¿Lo veis? Bueno, ¿qué es eso? Gisela es amiga de todo el mundo. Esa es amiga de todo el mundo. ¿Qué quieres? Robarle el pupi. Robarle el pupi. Estamos esperando aquí a Leo, a mi padre y a Pedro, porque Leo es un cafre y rompió la pulsera. Rompió la pulsera y pues tenemos que esperar a que consiga otra o no sé. Es un fuckboy. ¡Eeeeh! Entonces tenemos que esperar a que coja la pulsera para ir al zoo, porque para ir al zoo tienes que llevar la pulsera. Y pues eso, estamos esperando aquí. Que por cierto, hace un calor hoy. Sí, después nos vamos a ir a las super piscinas porque hace un calor. Hay una piscina y pues aún no la hemos probado, entonces vamos a ir a ver cómo es la piscina esa. Gisela, ¿qué tienes ahí? ¡A un pack! ¡Te lo dio Gisela! ¡Te lo dio Gisela! ¡Te lo dio Gisela! ¡Te lo dio Gisela! ¡Ay, qué guay! ¡Qué 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 guay! A ver cómo juegas con él. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Leo! 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 ¿De quién son esas gafas? ¿Quién es el más fanboy de todo Galicia? ¡Pedro! 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 Estas son las hormigas que hay en venidor. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! El animal favorito de Pedro. La libélula. Esta es la moneda de Terra Natura. Mirad. Te acabamos de hacer ahí, la verdad. Vale. Mirad esta pedazo de serpiente. ¡No, no, no, no! ¡Qué miedo que ve! ¡Es enorme! Ahí está viviendo. ¡Mamá, mira lo que hay aquí! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mirad los elefantes, chicos! ¡Son enormes! ¡Sí! ¡Qué pasada! ¡Los elefantes! ¡¿Qué pasada?! ¡Los elefantes! ¡Eh! ¡¿Quieres montar un elefante?! ¡Elefantes! ¡Eh! ¿Quieres montar un elefante? ¡Sí! ¡Los patos! ¡Los patos! ¡Los patos! Tenemos un amiguito aquí. ¡Gi! ¡Mira qué amiguito tenemos aquí, cariño! ¡Mira! ¡Qué amiguito! ¡Qué mono! ¡Viste, patito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gisela no le tiene miedo a ninguno! ¡El pato le tiene miedo a Gisela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te tiene miedo el pato a ti, Gisela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Están ahí todos! ¡Mira! ¡Toda la familia! ¡Mamá! ¡Chiquiños! Tenemos una escena de Papi y Noa echándose agua en esta fuente. Hace muchos, bueno, muchos años. Unos tres o cuatro años. Y ahora, mirad, tenemos a Giselita. ¡Gisela! ¡Échale agua a Papi y a Noa! ¡Échale! ¡Échale agua a Noa ya Papi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ay! ¡Se cabrea! ¡Pues venga Papi, échale agua a Noa! ¡Venga Papi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gisela, ¿estás echando la bronca a Pedro? ¡Todo! 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 ¿Qué hizo Pedro? A ver, pero quita el chupete que no te entiendo. ¡Todo! ¡Todo! ¿Qué tomó? ¿Un café? ¡No! ¡Esto! ¡Ah! ¡Esto! ¿Qué cogió? Cogió el mando y puso el aire acondicionado, ¿no? Puso el aire acondicionado, ¿sí? ¿Y tú no quieres que ponga el aire acondicionado? ¡No! Pero mira, ¿seguís siendo novios? ¿Sois novios o no? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pedro! ¡Eres el novio oficial de Gisela! ¡Sí! ¡Gisela! ¡Eres el novio de él! ¡Eres la novia de Pedro! ¿Eres la novia de Pedro? ¿O has cortado? ¿Has cortado con Pedro, ya? Pues no lo tiene muy claro, riquiños. Creo que está haciendo un... ¡Pedro! ¡Eres el novio de Pedro! ¿Eres la novia de Pedro o no? ¡Sí! ¿Sí? ¿A quién estás llamando? ¡Pedro! 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 ¡Está enfadada contigo, Pedro! ¡Pepárate! ¡Gisela! ¡Gisela está enfadada contigo y no sé a quién está llamando! ¡Alguien está llamando para contárselo! ¡Gisela! 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 ¡Gisela!